Venimos trabajando ya desde el principio de este año, a partir del primer fin de semana del mes de enero, con lo que llamamos como un operativo de control de nocturnidad. La intención inicial es, primero, notificar a todos los comercios que permanecen abiertos después de las 23 horas respecto al expendio de bebidas alcohólicas. Por ordenanza, no se puede vender alcohol después de las 23 horas, entonces en principio se notifica, nos acercamos a cada comercio y les informamos sobre esto. A partir de ahí, una vez que está hecha la notificación, se procede en caso de que alguien infrija la ordenanza a labrar la infracción correspondiente. Entendemos que es una política de cuidado también de la nocturnidad en cuanto al tema de las bebidas alcohólicas. Y después también estamos recorriendo los locales bailables, los distintos lugares o salones donde se hacen fiestas en la ciudad, con el objetivo de acompañarlo desde el punto de vista de la seguridad y de las normas que tienen que ver con los comercios. El horario de inicio de actividad, el horario de cierre, el tema del momento donde la música ya la tienen que apagar, el tema donde tienen que dejar de vender alcohol dentro de los lugares. Porque a veces a la gente le surge como una duda en cuanto a esto de por qué los comercios, despensa, kioscos después de las 23 no pueden vender alcohol y por qué un lugar bailable sí puede hacerlo. Bueno, justamente porque se entiende que quedan las personas de alguna manera contenidas dentro de un salón de fiesta. Ahí pueden consumir alcohol siempre que sean mayores de 18 años, por supuesto. Y una vez que termina la fiesta, boriche, confitería, sala de estar, donde estén, no pueden salir con alcohol al exterior del establecimiento. Entonces, bueno, nosotros nos ocupamos como comercio de colaborar y también de asesorar a los distintos salones respecto a esta normativa. Y después también el tema de seguridad respecto a salidas de emergencia, los extintores, cómo tienen que estar, que estén preparados para cualquier silencio. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo todos los fines de semana desde que arrancó este año. ¿Enfracciones en qué sentido? Por ahora estamos en una etapa como de concientización, si bien todos sabemos cómo funciona, pero bueno, de alguna manera hace tiempo, por la pandemia y por demás asuntos que no se hacía, este tipo de controles, entonces de alguna manera estamos ofreciendo en este momento, podríamos decir, como la instrucción de la ordenanza, ordenanza en mano, cada inspector notifica e informa a los responsables o los titulares de los distintos lugares, o sea, sean comercios o locales de fiesta. La intención, en caso de que, bueno, nos encontremos con irregularidades, por supuesto que en principio es prevenir, pero si es necesario, sí vamos a tener que labrar infecciones. Si la ley lo que establece es que, incluso la ordenanza a la cual nosotros adherimos, es eso, no poder expender bebidas alcohólicas. Lo que pasa es que termina siendo como una cuestión cultural, entiendo yo. De algún modo las personas como que se acostumbran o no se acostumbramos a que, bueno, después de las 11 igual se podía comprar o no, y nos encontramos con lugares donde nos dicen, bueno, le decimos a la gente que traiga la mochila. No, o sea, no es que vos tenés que guardar en la mochila el alcohol y llevártelo para que no te vea alguien. O sea, vos estás infringiendo la norma igual. Entonces entendemos que una cuestión de cultura y de educación también, ir entrando con una gimnasia en la que todos sepamos que si queremos consumir bebidas alcohólicas, tenemos que ir ante las 11 a comprar.